Tenía mi prieta que la quería Pero ese amigo me la ganó Ay que mi suerte tan desgraciada Que apasionado me quedé yo Decía y decía que me adoraba Que nunca, nunca me iba a olvidar Pero me acuerdo de sus caricias Y el sentimiento me hace llorar Le dije prieta te vas conmigo O no te cuadra no melitar En un caballo flor de durazno Te irás al lado de un general Vieron las doce, luego las doce Por fin el alba ya amaneció Pasó aquel día, luego otro día Pero la ingrata jamás volvió Ya los candados están cerrados Por no saberse el hombre también Pobre del hombre que se apasiona De las mujeres que pagan más Adiós conchitas y caracoles También las perlas del ansiomar Mujer ingrata por lo que hiciste Caro, muy caro, lo pagarás ¡Mujer ingrata por lo que hiciste! ¡Mujer ingrata por lo que hiciste! ¡Ayuda, duele laempl하면 ¡Ayuda